Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, pero antes de empezar, quiero brevemente referirme al examen de ayer, domingo. Bueno, hemos realizado, hemos logrado culminar el examen, pero existen varios reclamos. No hemos todavía revisado a qué porcentaje asciende. Entonces, primero vamos a hacer una revisión de todos los reclamos que se han presentado, los problemas que se han presentado. Y vamos posteriormente a ver si corresponde o no corresponde a un problema de la, nuestro, de los docentes. Es un tema más individual de los estudiantes en relación a algunos temas que he podido notar que se han presentado, por ejemplo, problemas con el correo institucional. Entonces, para mí es importante conocer qué porcentaje de problemas se han presentado en relación al grupo total que tienen de este semestre. A qué porcentaje asciende y posteriormente tomar, conocer cuáles han sido las más frecuentes y si estas corresponden a un problema nuestro o problema de los correos que han tenido o otros, ¿no? Que corresponde más a los estudiantes y en función a eso vamos a poder tomar, poder discutir sobre este tema. Entonces, les pido por favor que nos den durante los próximos días para poder conocer y de esto, de este análisis, análisis de cuántos han logrado acceder al examen, cuántos han logrado rendir el examen y cuántos problemas se han presentado. Y en función a eso podríamos conversar sobre este tema. Les anticipo que hemos informado también de estos problemas que se han presentado ya al director de carrera para que tengan conocimiento y hagan seguimiento también, ¿no? Entonces, por favor, les pido tener un poco de paciencia hasta que nos logremos revisar sobre este tema y, bueno, tal vez podamos coordinar algún trabajo posteriormente sobre este tema con el representante. ¿Quién es el representante de ustedes en nefrología, perdón? Somos dos paralelos, doctor. En un paralelo, del paralelo B es Diego Bedoya y del paralelo A mi persona, mi persona va a Terraza. Les pido por favor en el grupo de nefrología poder enviar un mensaje mencionando a los dos representantes para que también con ustedes podamos ir haciendo seguimiento de los problemas que se han presentado en el examen, ¿ok? Está bien, doctor. Disculpe, Doc. Hemos creado un grupo en el que se encuentra usted, Saba, y yo que soy el representante del paralelo B. ¿Está bien en ese grupo? Sí, 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 claro que sí. Yo tengo, estoy en ambos grupos que se han creado. ¿Está bien? ¿Ok? Está muy bien en cualquiera de los grupos que yo estoy al pendiente. Gracias. Gracias. Ok, bueno. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Pueden ver lo que se compartió en la presentación? Perdón, si me pueden confirmar. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Es el tema que vamos a revisar es insuficiencia renal aguda. Este tema es bastante importante. Estamos, bueno, antes de empezar es importante también agregar que esta clase está dando inicio al segundo capítulo de la rotación de la rotación de nefrología, que le hemos denominado enfermedades prevalentes en nefrología. Vamos a abordar diferentes patologías renales que desde ya son las más representativas y que en nuestro medio también son objeto de un análisis continuo para ver, para evaluar, para estudiar su correlación con nuestra población, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a este segundo capítulo de la rotación de nefrología con el tema de insuficiencia renal aguda. Evidentemente, de dentro de nuestro cronograma, este tema está mencionado como enfermedad renal aguda y, bueno, durante el desarrollo del tema vamos a poder conocer por qué existe esta denominación que desde ya también se entiende como un, bueno, casi como un sinónimo de esta condición de la insuficiencia renal aguda, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda nos referimos a la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho y que lo más importante, este cuadro se presenta o se va a establecer en el curso de horas a días, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cuadro que se manifiesta con una evolución aguda de horas a días que se caracteriza por sobre, básicamente por la pérdida de la función renal, ¿no? Y como consecuencia de esta situación se va a producir retención de productos nitrogenados en el sistema circulatorio, ¿no? Existen diferentes textos que abordan este tema y también se mencionan, se mencionan de diferentes aspectos. También lo han referido como un síndrome clínico de variedad etiología, ¿no? Pero lo más importante es que se comparten los criterios que hemos mencionado, que en este cuadro existe una disminución rápida o abrupta de la función renal, existe retención de productos nitrogenados como consecuencia de la pérdida de la función renal y también se menciona que este cuadro es reversible en un gran porcentaje. Entonces, con un diagnóstico adecuado y un manejo inicial, podríamos obtener una resolución favorable de este tipo de cuadros. Existe una revisión muy amplia sobre la insuficiencia renal aguda. Este es uno de los textos de referencia que nosotros utilizamos, que posteriormente en las lecturas del tema se los voy a compartir. Es parte de las guías Cadigo, publicación del año 2012 y que habla de la injuria renal aguda, también lesión renal aguda, ¿no? Y básicamente hace referencia a este cuadro y lo define como un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas o un incremento de la creatinina sérica más de 1.5 veces del valor basal del paciente y que ocurre durante los primeros 7 días. También un criterio que se menciona en estas guías para el diagnóstico de la lesión renal aguda es el volumen urinario menor a 0.5 ml kilogramos hora, ¿no? Entonces, estos criterios son actualmente los más utilizados para el diagnóstico del cuadro de insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda o injuria renal aguda, que para nosotros van a ser términos sinónimos que vamos a emplear durante esta presentación. En las mismas guías de las que hemos mencionado, las guías CADIGO, hacen una particular referencia a que es importante diferenciar los cuadros de insuficiencia renal en si estas corresponden a un cuadro de insuficiencia renal aguda, distinguiéndola de la enfermedad renal crónica y desde estas guías ya introducen el término de enfermedad renal aguda, ¿ok? Entonces, es interesante, en este cuadro pueden observar los criterios que se emplean para definir los diferentes cuadros que mencionaba, ¿no? En la primera parte, las guías CADIGO mencionan que aquí, el acute kidney injury que les he mencionado, la insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda o injuria renal aguda, se define como un incremento de la creatinina sérica por encima del 50% de la creatinina basal del paciente en los primeros 7 días, o el incremento de la creatinina sérica por encima de 0.3 miligramos por decilitro en el curso de 2 días, o también se utiliza el criterio de oliguria, pero bueno, estos criterios son utilizados para el diagnóstico del cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿no? Es muy importante diferenciar este cuadro de la enfermedad renal crónica y que la definición la tenemos ahí abajo como CKD, el chronic kidney disease, ¿no? Que se diagnostica o se establece por una tasa de filtración glomerular menor a 60 ml minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal presente por más de 3 meses, ¿no? Eso, entonces acá ya podemos diferenciar los criterios que nos ayudan a poder distinguir ambos cuadros. El cuadro de injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y como les mencioné, en estas guías ya se introduce una nueva terminología del cuadro de insuficiencia renal aguda, que es la enfermedad renal aguda, que está mencionada acá en este cuadro como ACD, Acute Kidney Disease, ¿no? Que para nosotros y para que se entienda según las guías, estas corresponden a la injuria renal aguda, al cuadro de insuficiencia renal aguda que hemos mencionado de acuerdo a estos criterios que están en la primera parte de este cuadro. Voy a... Entonces, la enfermedad renal aguda se establece o se define como el cuadro de insuficiencia, injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda, de acuerdo a estos criterios acá mencionados, o una tasa de filtración glomerular menor a 60 ml minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal que ha estado presente por menos de 3 meses. O también el otro criterio empleado es un descenso, una disminución de la tasa de filtración mayor o igual al 35% o un incremento de la creatinina sérica mayor al 50% del basal por... que ha estado... que está presente por menos de 3 meses, ¿no? Entonces, estos criterios nos ayudan a diferenciar, a poder definir y distinguir estos cuadros. La injuria renal aguda, la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal aguda para, bueno, sobre todo poder orientar el diagnóstico y poder establecería un manejo más adecuado. Como han podido leer y revisar, ver en la presentación, se utilizan mucho dos criterios en el diagnóstico de los cuadros de insuficiencia renal, injuria o lesión renal aguda, ¿no? Y son los criterios de volumen urinario y creatinina, ¿no? Se menciona que la oliguria y la elevación de creatinina pueden... son criterios para establecer los cuadros de insuficiencia renal aguda si estos se presentan de forma rápida, rápida en el curso de horas a días, ¿no? Pero es importante también poder conocer que estos dos criterios que se aplican en su diagnóstico también pueden generar confusión y no son criterios que de por sí establezcan este diagnóstico, ¿no? Oliguria. En el caso de la oliguria, hablamos de oliguria cuando el volumen urinario es menor a 400 ml en 24 horas, ¿no? Estos, como hemos mencionado, constituyen uno de los marcadores de falla renal, ¿no? Y que es ampliamente utilizado como criterio para el diagnóstico y estratificación de la insuficiencia renal aguda. Frecuentemente se presenta de forma aguda con la disminución o la pérdida de la función renal. A menudo es el signo más temprano de la alteración de la función renal. Pero algo muy importante, no todos los casos de insuficiencia renal aguda están caracterizados por oliguria. Existen cuadros de ira no oligúrica, ¿no? Entonces, la oliguria por sí sola no nos llega a establecer el diagnóstico de un cuadro de ira o insuficiencia renal aguda. También se hace mucho énfasis en el diagnóstico de los cuadros de ira del criterio del ascenso de creatinina sérica como marcador de este tipo de cuadros de patología, ¿no? En este cuadro que tenemos a la derecha nos muestra cuál es la relación del ascenso de la creatinina con la pérdida de la función renal. Miren, ¿no? En este cuadro lo que nos trata de mostrar es que cuando se establece una lesión o se establece daño renal agudo, la pérdida de la función renal, como hemos mencionado, es abrupta, ¿no? Pero haciendo un análisis de los niveles de creatinina en estos pacientes, miren lo que logramos observar. Que la creatinina sérica, incluso cuando se ha presentado la lesión o el daño renal agudo, la creatinina sérica todavía durante un periodo, aunque corto, se mantiene en un nivel casi normal, ¿no? Y solo existe ascenso de la creatinina cuando han transcurrido varios días en que la tasa de filtración glomerular está reducida. Durante este periodo recién se logra observar un incremento de la creatinina, ¿no? Entonces, en resumen, no existe una relación lineal entre disminución de la tasa de filtración y el incremento de creatinina. El incremento de la creatinina puede ser poco sensible como marcador de la insuficiencia renal aguda, evidentemente, ¿no? Como pueden ver, el curso de la enfermedad renal es progresivo, ¿no? Y puede conllevar a establecer una enfermedad renal crónica. En este cuadro, nuevamente, se reitera el hecho de que la injuria renal aguda o aquí, cuando se prolonga en el tiempo, pasa a ser un cuadro de enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, perdón, y si esta se prolonga en el tiempo, evoluciona una enfermedad renal crónica. Este cuadro es mucho más demostrativo. Tenemos un paciente con función renal normal en el que se presentan factores de riesgo y una vez que se establece una lesión o una injuria hacia el riñón, esta se manifiesta con disminución de la tasa de filtración glomerular y falla renal que posteriormente puede presentarse, se puede llegar a complicar con muerte o pérdida de la función renal, ¿no? Esta es la evolución también muy parecida a la evolución de la enfermedad renal crónica. Lo que nos trata de demostrar este cuadro es que existe una progresión de la enfermedad renal, en este caso de la enfermedad renal aguda, que puede desencadenar complicaciones, la muerte o la pérdida de la función renal de forma permanente. Se han tratado de establecer algoritmos de diagnóstico para poder facilitar el diagnóstico y la clasificación de los cuadros de insuficiencia renal. Para este algoritmo, para el diagnóstico de la injuria renal aguda, se emplean dos tipos de criterios que vamos a mencionar, ¿no? El algoritmo fija su inicio de diagnóstico, el principio de la evaluación y del flujograma, en dos factores, la tasa de filtración por un lado y la creatinina sérica. Con estos dos criterios, nosotros podemos establecer y clasificar el cuadro de insuficiencia renal, si esta corresponde a un cuadro de enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, lo que se debe aplicar en la forma práctica es, para aplicar este algoritmo, es primero determinar la creatinina sérica, con eso, cal estimar la tasa de filtración y posteriormente seguir. La pregunta que nos hacemos en este flujograma después de tener estos dos datos, es preguntarnos si la tasa de filtración glomerular está disminuida o si la creatinina sérica está incrementada. Tenemos tres posibilidades de respuestas para la aplicación de este algoritmo. Que no, que no hay disminución de la tasa de filtración glomerular, que no hay incremento de la creatinina sérica y que en esta condición se trata de una función renal normal, ¿no? Tenemos la otra posibilidad dentro de este algoritmo es que sí exista aumento o de la creatinina sérica o disminución de la tasa de filtración, ¿no? Y para establecer el diagnóstico de una enfermedad renal aguda, estos dos criterios deben respetar el tiempo que es un tiempo inferior a tres meses. Cuando el incremento de la creatinina sérica o el descenso de la tasa de filtración es mayor de tres meses, hablamos de una enfermedad renal crónica. Hola. ¿Me están siguiendo? ¿Perdón? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Las guías que digo que abordan el tema de la insuficiencia renal aguda, de la injuria renal aguda, establecen que después de haber de haber de haberse calificado el cuadro de AQI o de injuria renal aguda, el siguiente paso es establecer la severidad del cuadro. ¿No? Y para para establecer la severidad del cuadro de insuficiencia renal aguda a injuria renal aguda o lesión renal aguda, las guías que digo nos nos sugieren utilizar la clasificación AQI que la tienen ahí en la primera es la tabla dos la clasificación AQI y la clasificación AQI como se debe entender es una clasificación para establecer la severidad del cuadro. ¿No? existe otra clasificación que también la vamos a revisar es la clasificación rifle. Esta para empezar vamos a revisar esta clasificación AQI que establecen tres estadios de AQI estadio uno estadio dos y el estadio tres de AQI. ¿No? Entonces evidentemente lo que vamos lo que vamos a entender es que la severidad en el estadio uno es menor que el estadio dos y el tres y que la severidad es mucho mayor en el estadio tres de esta clasificación. ¿No? Y los criterios que se utilizan para establecer la severidad nuevamente se reiteran son los criterios de elevación de creatinina y disminución o el volumen urinario. ¿No? En la primera columna tenemos el criterio de la creatinina sérica y en la segunda columna del volumen urinario. ¿No? El estadio uno de AQI nos habla de un incremento de creatinina de 1.5 a 1.9 veces del valor basal de la creatinina del paciente. ¿No? O un aumento mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. ¿No? En el estadio uno de esta clasificación también se utiliza el criterio de volumen urinario y en este estadio es menor a 0.5 ml kilogramos hora por un periodo de 6 a 12 horas. Esta condición puede ser la severidad de este cuadro puede ser mayor y el AQI se clasifica como estadio dos cuando el incremento de la creatinina está entre 2 y 2.9 veces el valor basal o cuando el volumen urinario es inferior a 0.5 ml kilogramos hora y que se ha mantenido de esta forma por más o igual a 12 horas. Y el estadio 3 de mayor severidad de la clasificación de AQI habla de un incremento de creatinina sérica de 3 veces por encima del valor basal o un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 4 mg de silitro o el inicio de una terapia de reemplazo renal si el caso ha ameritado el inicio de diálisis por ejemplo. Y si el volumen urinario es menor a 0.3 ml kilogramos hora que ha estado presente por más de 24 horas o un estado de anuria por más de 12 horas. Entonces estos son los criterios que utiliza AQI para clasificar los diferentes estadios de severidad. Pero también podemos utilizar la otra clasificación de severidad de los cuadros de AQI o insuficiencia renal aguda incuriosa renal aguda y podemos emplear para este fin los criterios RIFLE. Los criterios RIFLE hacen referencia a su acrónimo RIFLE que establece cinco estadios de RIFLE que están diferenciados por cada letra de esta palabra RIFLE. hablamos del estadio R o de riesgo del estadio de I de injuria de F de falla de L de los en inglés o pérdida en español y E de enfermedad renal crónica terminal. Entonces la severidad del AQI de la injuria renal aguda o de la insuficiencia renal aguda también es R el estadio de menor severidad y R el estadio E de mayor severidad de daño renal en este tipo de cuadros. Entonces esta clasificación también utilizan los mismos criterios que aquí. El criterio de tasa de filtración y el criterio del flujo urinario o el volumen urinario. El estadio R se clasifica por un incremento de creatinina por encima de 1.5 o una de un incremento de creatinina mayor a 1.5 del valor basal o una tasa de filtración glomerular disminuida en más del 25% o el volumen urinario menor a 0.5 ml kilogramos hora presente por más de 6 horas. El estadio y de injuria y de injuria se establece con un incremento de creatinina dos veces del valor basal o una disminución de la tasa de filtración mayor al 50% o el volumen urinario inferior a 0.5 ml kilogramos hora presente por más de 12 horas. El estadio F de rifle se establece por un incremento de la creatinina tres veces por el valor basal tres veces el valor basal o una disminución de la tasa de filtración glomerular mayor al 75% o también se establece con un incremento de creatinina mayor a 4 miligramos decilitro y si se utiliza el criterio del flujo urinario el volumen urinario este debe estar debe ser inferior a 0.3 ml kilogramos hora que debe estar presente por más de 24 horas o un estado de anuria por más de 12 horas. El estadio L de pérdida se establece cuando el cuadro de insuficiencia renal aguda es persistente y existe pérdida completa de la función renal por más de 4 semanas. El estadio E de enfermedad renal crónica terminal se establece cuando la enfermedad renal está presente por más de 3 meses. ¿No? Entonces algo muy importante de la clasificación rifle para establecer la severidad de la injuria renal aguda es que los primeros 3 estadios R y F son conocidos como estadios de progresión renal y los últimos 2 estadios L y E también son conocidos como estadios de enfermedad renal terminal. ¿Por qué? Porque al pasar del estadio 3 al estadio 4 o lo que la mayor parte de estos cuadros evolucionan a una enfermedad renal crónica terminal. Bueno, lo que debemos entender de los cuadros de este cuadro de la enfermedad renal aguda de la insuficiencia renal aguda es que lo que manifiestan es una pérdida de la función renal y por tanto lo que lo que se va a observar como consecuencia es la retención de productos nitrogenados un inadecuado manejo del agua del medio interno un inadecuado manejo de electrolitos y la incapacidad para eliminar ácidos fijos a través de los riñones se conocen que existen diferentes factores de riesgo que predisponen a los pacientes para poder cursar con este cuadro y los factores de riesgo más conocidos son la edad avanzada los estados de deshidratación el uso de diuréticos las cardiopatías preexistentes y las enfermedades renales previas ya establecidas son condiciones que predisponen a los cuadros de insuficiencia renal aguda es importante hacer hincapié en diferenciar los cuadros de insuficiencia renal aguda de los cuadros de enfermedad renal crónica y los criterios que se pueden emplear de forma práctica de criterios clínicos están resumidos en este cuadro entonces la forma más fácil de poder establecer el diagnóstico diferencial entre estos dos cuadros es considerar el deterioro de la función renal de la tasa de filtración glomerular en los cuadros de IRA el deterioro es brusco y rápido en la enfermedad renal crónica es lento y progresivo la retención de productos nitrogenados en los cuadros de IRA es de forma diaria no existen periodos en los que existe gran retención de productos nitrogenados y otros periodos en los que puede reducir esta acumulación de estos productos en la enfermedad renal crónica la retención de los productos nitrogenados es constante y por tanto es lineal en el tiempo van incrementándonos constantemente de forma lineal la presencia del síndrome urémico es de forma manifiesta en los cuadros de insuficiencia renal aguda y en los cuadros de enfermedad renal crónica es tolerable la presencia de palidez de rosa es más frecuente en los cuadros de enfermedad renal crónica y no así en los cuadros de ira la presencia de anemia es mucho más frecuente en los cuadros de enfermedad renal crónica y además es bien tolerada no así en los cuadros de ira donde no suele estar presente el tamaño de los riñones en los cuadros de insuficiencia renal aguda son normales en la mayoría de los casos pero en los cuadros de enfermedad renal crónica por el contrario son riñones que van perdiendo las dimensiones que conocemos y son riñones más pequeños con mucha frecuencia la enfermedad renal previa es mucho más frecuente en la enfermedad renal crónica y menos en la insuficiencia renal aguda la clasificación que nosotros conocemos de pre renal renal y post renal es una clasificación que aún es muy útil para poder establecer la etiología del cuadro y para esto es importante entender cuáles son los factores que mantienen una función renal normal y los tres factores que intervienen para que nuestros riñones funcionen de forma adecuada son una buena perfusión sanguínea la integridad del parénchima renal y las vías urinarias permeables estos tres factores son imprescindibles para que nuestra función renal se encuentre en parámetros normales y cuando una de estas sufre algún tipo de lesión daño o alteración es cuando se presentan los cuadros de insuficiencia renal que conocemos como pre-renal parenquimatosa o renal o post-renal y las causas más frecuentes también las tienen ahí descritas las causas que producen disminución de la perfusión sanguínea generan están asociadas a ira pre-renal las que están asociadas a daño del parénchima renal son las que producen los cuadros de ira de tipo renal y las que alteran o van a obstruir el flujo urinario son las que producen la ira de tipo post-renal este cuadro también nos muestra la misma clasificación de ira pre-renal parenquimatosa y post-renal y muestra también las causas más frecuentes que están asociadas a cada tipo de cuadro vamos a detallar algunos conceptos dentro de esta clasificación vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda de tipo pre-renal este cuadro se caracteriza por alteración del flujo sanguíneo renal se manifiesta como una adaptación fisiológica renal a la hipoperfusión es muy importante conocer que en este cuadro el tejido renal está conservado la función tubular es eficiente y muy importante es que este cuadro se manifiesta con un escaso volumen de orina si la mayor parte de los cuadros de insuficiencia renal aguda pre-renal se manifiestan con oliguria y más aún es muy importante mencionar que si se hace un diagnóstico temprano y un manejo adecuado la reversión a las 24 horas de establecer la perfunción renal es muy buena la posibilidad de recuperación con un buen diagnóstico buen manejo es muy alta el cuadro de ira de tipo pre-renal corresponde sobre todo está asociado perdón a depresión real del volumen sanguíneo del volumen de perfusión está asociado también a depresión del volumen intravascular efectivo en el caso de la depresión real del volumen podríamos hablar de un estado hemodinámico renal alterado la depresión de volumen intravascular efectivo puede estar asociada al uso de IECAS al uso de bloqueadores de los sectores de angiotensina 2 también puede estar asociada a insuficiencia cardíaca al síndrome nefrótico a la cirrosis y a la sepsis también existen otras causas donde la ira pre-renal se presenta como los cuadros de deshidratación por pérdidas gastrointestinales líquidos en el tercer espacio pérdida de sangre por hemorragias agudas en los casos de quemaduras extensas las pérdidas urinarias por diuresia osmótica en las nefropatías pierde sal en las pérdidas urinarias por el uso de diuréticos en la enfermedad de Addison está asociada también al bajo gasto cardíaco que pueden estar asociadas a isquemia miocarditis valvulopatías al taponamiento cardíaco o al derrame pericárdico severo también está asociada al síndrome hepatorenal de tipo 1 y al tipo 2 a disminución de las resistencias periféricas presentes en la sepsis en los cuadros anafilácticos en el bloqueo del sistema rinagiotensina que pueden ser pueden ser asociadas a IRAP de tipo prerrenal el diagnóstico de este tipo de cuadros se basa en una buena historia clínica un buen examen físico y también el diagnóstico puede estar complementado con el uso de los índices urinarios el otro dentro de la clasificación que hemos mencionado está el otro cuadro de IRA de tipo parenquimatoso de tipo renal que básicamente en la mayoría de los casos corresponde a una hipoperfusión prolongada o severa que causa daño del parenquima renal la consecuencia de una hipoperfusión prolongada con mucha frecuencia es el prototipo de esta condición que es la necrosis tubular aguda no se resuelve fácilmente al restaurarse la perfusión renal porque ya se va asociando el dan histológico en este tipo de cuadros y los tipos de insuficiencia de IRA de tipo parenquimatoso o de tipo renal en un 85% el prototipo de los cuadros de IRA de tipo parenquimatoso es la necrosis tubular aguda esta es la forma de presentación más frecuente de la IRA de tipo renal o parenquimatoso y la necrosis tubular aguda puede clasificarse de tipo isquénica que corresponde al 50% y también puede ser de carácter consecuencia de una nefropatía tóxica en un 45% otras formas de IRA de tipo parenquimatoso de tipo renal están ahí mencionadas la nefritis intersticial aguda que se presenta en un 10% de los casos las glomerulofritis agudas en un 5% los síndromes vasculares agudos y la obstrucción intratubular que son las formas de presentación de la IRA de tipo parenquimatoso existen otros tipos de cuadros y que están acá mencionados la necrosis tubular aguda que es la forma más frecuente de presentación de la IRA de tipo renal o parenquimatosa se menciona como primera y de ahí como nuevamente se reitera de que esta necrosis tubular aguda puede ser de tipo exógena o endógena de acuerdo al daño a los agentes tóxicos que están asociados también tenemos los otros cuadros de IRA tipo parenquimatosa que están asociadas a daño glomerular y al tipo vascular que también las hemos mencionado previamente en el diagnóstico del cuadro de IRA de tipo renal o parenquimatoso nuevamente se reitera que es muy importante realizar un examen una historia clínica un examen físico adecuados en la anamnesis debemos debemos hacer énfasis en el uso de medicamentos de de las comorbilidades que el paciente pueda presentar si existen pérdidas de volumen si existen episodios de hipotensión en el paciente si existe enfermedad renal previa en el examen físico es importante establecer si existe hipovolemia si existen síntomas y signos que van a depender de la forma clínica y seguridad de la injuria y si existe compromiso o manifestaciones de otros sistemas orgánicos que puedan estar también afectados las insuficiencias la ira de tipo parenquimatoso o renal puede presentarse de forma oligúrica también puede presentarse con una forma no oligúrica oligúrica cuando el volumen urinario es menor a 400 ml de 24 horas y suelen cursar en tres fases una fase oligúrica de mantenimiento y de resolución en otro porcentaje de casos el cuadro se presenta se manifiesta como una ira de tipo parenquimatoso no oligúrica el volumen urinario es mayor a 400 ml de 24 horas y la alteración de la función renal es parcial las manifestaciones clínicas de la ira de tipo parenquimatoso con frecuencia están asociadas a hiperbolemia hipertensión edema pulmonar hiponatremia hipercalcemia y la acidosis metabólica también suelen manifestarse como un síndrome síndrome urémico y también las manifestaciones son más frecuentes en la forma o fase oligúrica del cuadro mencionamos que los cuadros de ira de tipo parenquimatoso renal en su mayoría corresponden a una alteración del flujo sanguíneo a una hipoperfusión renal sostenida entonces es muy importante que como medidas de prevención existan en todo paciente con factores de riesgo en paciente hospitalizado se deben considerar mantener una adecuada perfusión renal volumen sanguíneo óptimo evitar el uso de drogas nefrotóxicas y el uso racional de sustancias de contraste ¿no? el manejo de estos pacientes debe respetar un balance hídrico diario con restricción hídrica en los casos en los que el paciente esté en estado de oliguria se debe recomendar mantener una presión arterial media mayor de 70 milímetros de mercurio se debe restringir el aporte de proteínas en la dieta también un bajo contenido de proteínas y potasio y el uso de diuréticos y dopamina todavía son sujetos de una de un análisis individual del caso es muy muy interesante este cuadro porque en esta podemos observar algunos criterios que nos ayudan a poder diferenciar los cuadros de IRA presrenal diferenciarlos de los cuadros de IRA de tipo parenquimatoso o renal estos criterios se conocen como índices urinarios y los más importantes están acá mencionados y nuevamente reiterarles que estos índices urinarios nos ayudan a diferenciar los cuadros de IRA de tipo presrenal de la de tipo renal o parenquimatoso de y acá está mencionada como necrosis tubular aguda porque es el cuadro más frecuente la forma más frecuente de presentación de los cuadros de IRA de tipo renal ¿no? entonces la osmolaridad urinaria en la de tipo presrenal es mayor a 350 milios moles en la necrosis tubular aguda es menor a 350 el sodio urinario en la de tipo presrenal es menor a 20 mil equivalentes litro en la necrosis tubular es mayor a 40 mil equivalentes litro el sedimento urinario en la de tipo presrenal es normal en la necrosis tubular aguda está alterado en el sedimento urinario podríamos observar células epiteliales que nos orientan a este tipo de condiciones a la necrosis tubular aguda la presencia de proteínas es negativo en la IRA de tipo presrenal en la NTA o de tipo renal pueden presentarse de una a dos cruces la densidad urinaria en la de tipo presrenal está conservada entre 1015 y 1025 y en la necrosis tubular aguda está reducida puede variar entre 1005 y 1015 tenemos otros criterios como la relación de osmolaridad urinaria plasmática que es mayor a dos en la de tipo presrenal y en la NTA menor a uno la relación creatinina urinaria sobre la plasmática en la de tipo presrenal es mayor a 20 hasta 40 y en la NTA es menor a 15 la relación urea creatinina cérica en la de tipo presrenal es mayor a 40 en la NTA menor a 20 la relación de urea urinaria sobre la plasmática en la de tipo presrenal es mayor a 20 y en la NTA menor a 10 la fracción de excreción de sodio en la de tipo presrenal es menor a 1 y en la NTA es mayor a 3 el otro cuadro dentro de nuestra clasificación de ira presrenal renal y posrenal es justamente la ira de posrenal y esta se debe a una alteración estructural o funcional al flujo normal de orina en cualquier nivel de las vías urinarias la frecuencia y las causas de obstrucción son diferentes en los hombres y mujeres y se modifican con la edad las causas más frecuentes de ira posrenal están acá mencionadas pueden estar asociadas a estenosis uretral neoplasias vesicales neoplasia ureteral bilateral a la fibrosis cetroperitoneal a la litiasis renal bilateral o unilateral que son condiciones que van a estar asociadas a obstrucción del flujo urinario y como se mencionaba las causas estas causas van a van a ser diferentes en los diferentes van a ser diferentes dependiendo de la edad hasta los 20 años la frecuencia es similar en hombres y mujeres entre los 20 y 60 años la incidencia es mayor en las mujeres debido a la gestación y a cáncer cáncer ginecológico y por encima de los 60 años estos cuadros son más frecuentes en el sexo masculino y están asociadas a hipertrofia prostática benigna o cáncer de próstata este cuadro se caracteriza por una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular posterior a una obstrucción completa es muy importante determinar el grado de obstrucción porque es determinante en el desarrollo de una nefropatía obstructiva existe una relación directa entre la duración de la obstrucción y la pérdida de la función renal es importante conocer que la recuperación completa de la función puede ocurrir si la obstrucción se resuelve antes de los 7 días y la pérdida de la función renal puede ser permanente si el cuadro obstructivo persiste por más de 42 a 56 días por ejemplo el manejo de los cuadros de ira postrenal depende de la localización del cuadro obstructivo si se trata de una obstrucción baja el manejo se puede realizar mediante cateterización vesical si se trata de una obstrucción alta se puede emplear esténs ureterales nefrostomías percutáneas otro tipo de manejo de derivación urinaria la recuperación de la función renal depende de la duración de la obstrucción como lo hemos mencionado y en estos casos después de haber establecido un manejo de permeabilización urinaria es importante monitorizar la diuresis post obstructiva hemos visto que durante la evolución de la enfermedad si este cuadro no se trata adecuadamente y no se logra controlar lo que vamos a observar es evolución de la enfermedad y la pérdida de la función renal se presenta con una retención de productos nitrogenados que pueden generar un síndrome urémico la retención de líquidos edema que pueden generar edema pulmonar y otras condiciones que ameritan iniciar una terapia de reemplazo renal las indicaciones de diálisis en insuficiencia renal aguda son estas el síndrome urémico el edema pulmonar la hipercalemia severa la picarditis urémica la acidosis metabólica severa la coagulopatía urémica un estado de hipercatabolia secundario al cuadro bueno ¿tienen alguna pregunta para poder ir avanzando? de nuestra clase hola ¿me escuchan? sí doctor ok ¿tienen alguna consulta? bueno entonces vamos a dar por visada a esta clase les agradezco por el tiempo les reitero que vamos a durante la semana revisar los resultados vamos a hacer un análisis sobre todo de los problemas que se hayan podido presentar durante el examen y en función a eso podremos posteriormente revisar 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 si existe alguna necesidad de poder corregir algún problema ok gracias doctor bueno muchas gracias hasta la siguiente clase entonces gracias 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 hasta luego gracias gracias ¡Gracias!